Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, desde el momento mismo del nacimiento, hombres y mujeres exhiben diferencias no solo genéticas, sino también en su desarrollo a lo largo de su vida. Desde la infancia hasta la adolescencia y, por supuesto, durante la etapa de la madurez. Pero, ¿cuándo exactamente llegan los hombres a esa anhelada madurez? ¿Es un estado que logran alcanzar en algún momento de sus vidas? Con el paso de los años, las costumbres cambian y nuestra vida social evoluciona. En ocasiones, de manera tan drástica que se vuelve casi irreconocible. Nos preguntamos qué ha sucedido con aquellos días en los que éramos incansables. Aquellos momentos en los que conocíamos más la ciudad por la noche que durante el día. ¿Dónde quedaron las ansias de perder la voz y concluir el fin de semana más agotados de lo que empezamos? La doctora en Sociología, Almudena Moreno, en colaboración con Brugal, ha decidido resaltar todos los síntomas de la madurez desde la perspectiva sociológica, reflexionando sobre cómo evolucionamos a lo largo de la vida y las diversas etapas que marcan nuestro crecimiento personal. Así que si quieres saber más, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Habla del futuro con la pareja. Sumergirse en las charlas sobre el futuro, como pareja casada, se convierte en una experiencia verdaderamente mágica. Nada se compara con la sensación de estar juntos, abrazados, mientras tu pareja comparte sus sueños y aspiraciones para lo que está por venir. Él no solo desea tu felicidad. Te asegura con entusiasmo que serás la mujer más radiante y dichosa del planeta ante la idea de formar una familia contigo. Aunque valora cada momento presente a tu lado, su mente se embarca en un viaje hacia el futuro compartido con una mujer extraordinaria como tú. No puede evitar pintar mentalmente todos esos momentos llenos de risas y alegrías que la guardan como familia. A diferencia de los hombres inmaduros, él no se limita al presente. Más bien, se compromete de lleno a construir un mañana rebosante de amor y complicidad. En este viaje hacia el futuro, se revela como un compañero que no solo comparte el presente, sino que también está dedicado a tejer un futuro lleno de amor y prosperidad. Si espera a que te tranquilices sin mostrar la más mínima intención de abordar el problema, revela una inmadurez emocional que puede afectar la dinámica de la relación. Contrariamente, un hombre genuinamente maduro y comprensivo busca el diálogo incluso en los momentos de conflicto. No desea que enfrentes el sufrimiento en soledad ni posterga la resolución del problema. Su enfoque implica una disposición activa para abordar las preocupaciones y trabajar juntos hacia una solución. Incluso si las emociones están a flor de piel y las palabras salen con intensidad, él se compromete a mantener una comunicación abierta y respetuosa. En lugar de minimizar el problema, busca entender tu perspectiva y encontrar vías constructivas para resolver los desafíos. Cuando las tensiones son palpables, en lugar de evadir, este hombre maduro elige abrazarte, ofrecer disculpas sinceras y comprometerse a aprender de la situación. Este aprendizaje no es solo una promesa vacía, sino que se traduce en acciones concretas para evitar repetir errores similares en el futuro. 3. Tiene buena relación con su familia. No es un hombre que esté pegado a su mamá de manera exagerada, pero muestra aprecio y trata a su familia con cariño. Esta actitud es una señal sólida de que también te brindará respeto y afecto en la relación. De manera consciente, destina una parte de su tiempo libre a su familia, reconociendo la enorme importancia que tienen en su vida. Expresa su agradecimiento sincero por todo lo que han hecho por él y entiende la relevancia de mantener fuertes conexiones familiares. Puede resultar sorprendente escuchar a alguien hablar con tanto entusiasmo sobre su familia, ya que muchos hombres suelen mantener en privado la cercanía que sienten hacia sus seres queridos. Si has vivido relaciones pasadas en las que tu pareja tenía problemas con su familia, este enfoque positivo puede brindar una perspectiva refrescante. En esos momentos, la solidez de la conexión de un hombre con su familia puede ser una señal alentadora de su capacidad para ser un buen compañero y padre en el futuro. 4. NO ES VIOLENTO Te brinda un respeto profundo y te hace sentir que eres su máxima prioridad, creando un vínculo genuino y valioso. Cuando alguien muestra comportamientos abusivos, revela una falta de madurez para comprender y respetar los sentimientos de los demás. En cambio, esta persona te trata de manera excepcional, siempre colocándote en el centro de su atención porque su deseo más profundo es verte feliz y realizada. No encontrarás en él críticas y dientes ni palabras que menosprecien tu valía. Reconoce y celebra a la persona increíble que eres, esforzándote al máximo para construir una vida plena y satisfactoria. Esta actitud refrescante y respetuosa contribuye a cultivar una relación saludable y llena de aprecio profundo. 5. COMUNICA DE MANERA CORRECTA SUS SENTIMIENTOS Los hombres maduros no solo entienden, sino que abrazan la normalidad de las emociones en la vida de cualquier persona. Para ellos, expresar sentimientos no es un signo de vulnerabilidad, sino una fuerza que nutre las relaciones. Son conscientes de que compartir su vulnerabilidad con la pareja no solo no debilita, sino que robustece los lazos afectivos. En momentos de descontento o tristeza, no dudan en expresarlo abiertamente, optando por no cargar con pesares en sus corazones. Si, en algún momento, sienten que han sido heridos por tus palabras, lo comunicarán de manera clara y directa, solicitando con gentileza una disculpa si es necesario. Estos rasgos delinean a un hombre maduro que no solo valora la autenticidad emocional, sino que también se esfuerza por cultivar una relación basada en la transparencia y el entendimiento mutuo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.